¡Hola chicos! Yo soy el profe Josué Calderón Doyle y en este ciclo escolar aprenderemos muchísimas cosas juntos. Este ciclo escolar será muy diferente a otros, porque aprenderemos desde casa. ¡Esto no era parte del trato! Lo sé, lo sé, yo también quisiera estar en la escuela con ustedes, pero no se preocupen, este año será todo un reto para todos. Es muy importante que a pesar de no estar presentes en el salón, te esfuerces muchísimo para que puedas aprender lo más posible desde casa. Es necesario que sigas la programación de Aprende en Casa en la televisión. Ten en cuenta los horarios de las transmisiones para que puedas verlos. O puedes verlos también en internet, mediante YouTube, por si no puedes ver la televisión. Ahora te daré algunas recomendaciones. Realiza todas las actividades que se te indiquen. Toma todos los apuntes necesarios de las clases y anota todas las dudas que tengas para que pueda apoyarte durante las clases virtuales con el grupo. Es muy importante tener un espacio adecuado en tu casa para trabajar las actividades. Realiza un horario de trabajo para que puedas organizarte. Procura tener tu libreta ordenada por actividades y recuerda siempre tener una buena actitud hacia el trabajo. Eso es parte de crecer. Juntos aprenderemos con la televisión, con las videoconferencias y utilizaremos el correo electrónico. También plataformas digitales como Google Classroom. Y realizaremos encuestas y exámenes mediante Google Forms. No estás solo. Juntos podremos salir de esta. Por lo pronto, usa tu cubrebocas de forma correcta. Lávate las manos continuamente. Evita salir de casa si no es necesario. Y verás que muy pronto estaremos nuevamente en los salones. Por lo pronto, debes dar lo mejor de ti. Nos vemos en clases virtuales. Adiós. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. Ja, ja, ja. Quack.